Dios le bendiga a todos, a todas las personas, amigos que van a ver este video. Quiero compartirles cómo hacer queso fresco y en su casa, preparado con sus propias manos. Ya puse tres medios galones, voy a poner uno más, serían cuatro medios galones, son dos galones. Voy a dejar este proceso hasta para mañana para que la leche esté ambiente y nos vemos mañana. Aquí estoy otra vez con el proceso de la hecha del queso 100% natural, diría yo cetogénico. La dieta cetogénica se trata de que usted va a dejar carbohidratos, todo lo que es pan, arroz, espaguetis, tortillas. Mientras que usted quiere bajar cualquier enfermedad como por ejemplo la diabetes, prediabetes. Bueno, una persona que ya está diabética pues no es solamente como aliviarlo. Pero una persona que está prediabética está más posible de poder revertirlo porque es mi experiencia. Y yo quiero irles enseñando cómo preparar su comida sana que no compren en las industrias. No estoy a favor de eso, estoy a favor de lo natural. Y les quiero mostrar cómo amaneció. Ya hoy ya está lista para ya sacar el queso. Vea usted el queso abajo y el suero arriba. Y lo vamos a sacar para ya sacar el quesito. Este, yo usé dos pastillas de cuajar. De estas, miren. Y hoy por la mañana yo las puse. Y este es el resultado. Acompáñenme mis amados suscriptores. Aquí yo tengo listo ya la bandeja abajo y otro colador encima. Y la bolsa para colar. Voy a dejar aquí en este grande mejor para que vaya saliendo. Se me fueron un poquito. Tenía un huequito la bolsa, no me di cuenta. Y voy a colarlo. Para que no quiera nada ir el quesito. Ya con el segundo procedimiento que ya está escurrido. Ya se escurrió todo el suero. Y miren, este es el siguiente paso. Como es de fácil y rápido. Ya tiene su quesito para comer. Delicioso. Vea usted que delicia. Unas dos libras de queso. Muy delicioso. Que este, este queso no es con la leche hervida. Simplemente se cuajó naturalmente. Solo, solo se le, se mantuvo cerca de la estufa. Para que aquí en mi área donde yo estoy viviendo. Estaba un poco frío. Pues la leche se iba a mantener fría. Y la mantuve un poco cerca de la estufa. Y este es el resultado. Voy a ponerle sal. Eh, yo utilizo, este sal granulada. Sal granulada para, para poder este, salar. Y, aproximadamente, como unas dos cucharadas. Y voy a amasar. Ya tiene para comer. Su desayuno en la mañana. Con huevitos. Sus salchichas. Lo que a usted le gusta. Desayunar, verdad. Y vamos a, eh, a seguir el procedimiento. Eh, como ven, aquí ya vamos a envasar ya el, el queso. Eh, vamos, voy a poner en estas, eh, containers. Para ya poder, este, guardarlo a la nevera. Eh, voy a hacer otro video. Como hacer el, el requesón. Eh, con el suero que nos sobró. Para aprovecharlo todo. No botar nada, nada, nada. Eh, y, aprovecharlo lo máximo todo. Para que nos salga bastante. Comida. Vean que bonito. Salieron dos. A este le voy a yo a poner. Pimienta de cayena. La pimienta de cayena es muy buena para el organismo. Le ayuda a acelerar su metabolismo. Le voy a poner por encima. Y esto lo voy a dejar para mis niños. Para que, eh, para que ellos puedan comer. Que no pique. Bueno, mis estimados y amados suscriptores. Aquí les dejo este video. Espero que les guste. Eh, que me apoyen. Eh, dando un like. Que compartan. Hasta luego. Porque nos vamos a ver. Después a, a mirar el, el procedimiento del requesón. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.